¿Qué onda vecino? ¿Ya descansando? Ya un rato, ¿no? Pues hoy te traigo un reto bastante épico. Chécate lo que te puedes ganar. El nuevo iPhone 15 Pro Max. ¿Ya tienes un iPhone, no? Sí, 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 ya el 13 Pro Max. Mira, es un reto en donde si lo ganas, me das tu iPhone y te lo cambio por este. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Sí, me animo. ¿Quieres saber qué reto es? A ver cuál. Ahí te va. Me dijeron que eres bueno dominando el balón. Sí, me defiendo, me defiendo. Pero hoy vengo a retarte, no a que hagas mil. Ok. Ni dos mil. Ok. Tres mil dominadas. ¿Tres mil dominadas? ¿Cómo ves? Son bastantes. Solo una oportunidad. Recuerda, una nada más y te llevas esta joyita. ¿Listo? Pero si pierdo, me lo quedo. Pues sí, ya. Ya no hacemos el cambio. Ya está. Déjame ponerlo feliz, ¿va? Venga, dale. Ok, vecino, ¿estás listo? Estoy listo, venga. Vamos a comenzar. Una, dos, tres. Bien. Muy bien, vecino. Venga, vamos. Vamos a empezar rápido para seguir el último. No nos canseamos. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Tres mil dominadas. Wow. Eso, ya superaste las 100. Ok. Faltan dos mil ochenta. Jajaja. Venga, venga. Bueno, motivación aquí hay, ¿eh? Pues por un iPhone. No hay bien más. ¿Quién no? Pero igual no te va tan mal, ¿eh? Si no, igual mi iPhone está bien, ¿eh? Pues mínimo, ¿no? Premio de consolación para mí. Ok. Eso. A veces cuando sea las 500, ¿no? ¿Cómo ves? Va, me late. De 500 y 500. Mejor. Venga, venga, venga. ¿Cansado o qué? Algo, algo, pero... Leve, apenas. Entre más cansado, agarro más fuerza. Y agárrate, ¿eh? Venga. Vamos por unos tres mil. ¿Crees que alguien más lo haya hecho? Bueno, yo digo que sí, porque hay récords, ¿no? Pero algún creador de contenido que lo haga, estimado. Que dejen en los comentarios, ¿no? ¿Qué creador es capaz de hacer esto? Capaz de hacerlo. O ellos mismos, ¿no? Que dejen en los comentarios. ¿Cuántas hacen? ¿Cuántas hacen? Y listo. Venga, venga. Un serio, es incómodo, pero es por... Pura concentración. Es correcto. Enfocados. Bien, ¿eh? Estás bien. Venga, papá. Sigue así. Sigue así. Me voy a acercar para ver si no tienes pantalla verde. Me cachaste. Me cachaste. Me cachaste. Me cachaste. Ok. Quedan dos 500. Venga. Vamos. ¿Cómo se escucha el chac, 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 chac. Musiquita. Sí, pero musiquita de fondo. Qué silencio hay en la cancha, ¿no? Pacífica para ti. Así. Todos quieren que gane. Venga, venga, vamos. Ánimo. Ánimo. Venga. Ahí está, ya se metió. Venga. Ya. Ah, qué rico. Qué rico, papá. Todo se está poniendo perfecto para ti. Ahí está. Todo se está poniendo a mi favor, ¿eh? Venga. Concentración pura, papá. Vamos. No, sudor. No salgas, sudor. Todavía no. Venga, quito. Mabecita, papá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué rico, qué fresco. Qué fresco el Panarrabit. Qué concentración, ¿eh? Qué control, papá. Control absoluto. Como los tutos de los titanes, ¿eh? Como DVD. Como DVD. La DVD. O la Blu-ray. Ja, ja. Qué fresco, qué fresco. Sí, así el clima, sí. Nada más con que no llueva. Con eso. Sale mal el video. Te ponemos título. Sale mal. Me ahogué. Me ahogué. Me come el tiburón. Dale, dale, no te rindas. No, pues no. Ya me cansé, pero por dentro hay una parte que dice... Mil dominadas. Mil dominadas. Eso es lo que digo. Mil dominadas. También dice, agarras los pies con el sol. Exacto. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto para la derecha. Volteate, tú volteate. Acomódate como quieras. Ok. Tú dale, dale, dale. ¿Ahí? Ajá. Tú dale. Me imagino. También, ¿sabes qué? Me confunde mi sombra. Así mejor. Mejor de lado. Estoy viendo mi sombra. Cómo domina, ¿eh? Cómo es un crack. Ay, qué rico. Ya siento, lo duelen. En los pocos chamurros que tengo, pero... Ya sí siente, se siente. Venga. Ay, qué rico. Voy volviéndome, ¿eh? Tú dale, tú dale, tú dale. Yo te sigo. Yo te sigo. Tú dale. Como que me aburro estando en el mismo lugar. Dale, dale. Sol, ya vete, por favor. Por favor. Me comento a los cracks. Si ellos llegan también a esta cantidad de dominadas, ¿no? Estaría bueno saber cuántas hacen. Y si lo hacen por un iPhone también, ¿no? ¿Quién no? Es que no saben que la motivación que hay dentro de mí ahorita. Yo ya me cansé, de hecho. Yo por mí ya, mira, ahorita... Ya le parabas. Sí, chau, bye. Vámonos. Pero un iPhone es un iPhone. Es un cambio. Es un cambio radical. Un buen cambalache. Es correcto. Vamos, vamos, vamos. Sigue así. Sí. 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 Cuidado, cuidado. 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 En corte, sin edición, ¿eh, papá? Uf. Venga. Mil quinientas. Ok. ¿A la mitad? A la mitad del camino. ¿Ahora ya me puedes partir del iPhone y ya me lo das, no? A la mitad. Solo la pantalla. ¿Puedo moverlo? Vale, vale, vale. Qué récord. Qué récord vamos a hacer, ¿eh? Vamos a romper cracks. Así que, mínimo. 3,000 dominantes, 3,000 likes, ¿no? Mínimo. Mínimo. Ah, perfecto. Ya se ha puesto bien. Bien, perfecto. Frescura. Frescura que perdura. ¿Qué tiempo, cómo voy de encima? Aquí en la cámara dice que llevamos... Una prox. Una prox 11 minutos. Ok. O sea, hice aproximadamente 1,500 en 10 minutos. Exacto. Sí, eso se me meten. Sí. Ser culpable. Vulnerable. En tus labios. Leo. bien concentración voy a moverme dale dale allez allez ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue así, sigue así! ¡Cuidado! ¿Cansado o qué? ¡Cansadísimo, güey! ¿Si lo logras o no? ¡Sí, sí lo hago! ¡Venga! ¡No te rindas! ¡Venga, nunca, nunca! ¡Vamos! ¡Dos mil dominadas! ¡No te pases de lanza, capi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya me doy las piernas, güey! ¡Me imagino! ¡Meta ahorita al doctor! ¡Pero con iPhone nuevo, güey! ¡Pero con iPhone nuevo! ¡Vamos, hombre! ¡Vale, vale! ¡Tú tranqui! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Vamos, 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 vamos Venga, ánimo Ay, ay, ay Y luego el sol No, ese es lo más cañón, güey O sea, con sombra Te echado bien Cansado igual, pero Ya no te pega tanto el sol, güey Menos pesado La neta, eh Aquí ya está medio unido, eh Ya hiciste un hoyo ahí Wow No sabes cómo me están quemando ya Los chamurros, eh Me imagino, está cañón eso Son buen de dominadas Está de locos Es locura, güey Es locura, eh Y dio para historia, ¿no? Histórico Y grabado, ¿no? Y todo en video Si alguien hace más, pues que lo grabe, ¿no? Puede ser histórico como pierdes O histórico como ganas Tú decide Oye, qué mala suerte me está echando, eh No pa' allá No pa' allá Muévete, muévete, tú dale ¿Los tiendas a qué hora? Ya casi, ya casi Tú dale, tú dale, tú dale Ya casi, ya casi Pues sí, cómo no ¡Dos quinientas! ¡Venga, vamos! Por favor, cracks Muchos likes, por favor, por favor Solo quinientas y ya Vamos Estoy sudando cañón, güey Me imagino Ya todo el pecho, güey Está desplazado también, güey Está todo suero, güey No te pases Sí, ya estoy cansado de verte No manches Es solo grabar Venga Venga Me avisas, por favor Cuando falten 100 para rectificarme Ok Quiero grabar ese momento De cuando empecé con 100 Y terminar con 100 Ok Tú sigue, sigue, sigue Vamos, vamos Vamos, vamos Que sí se puede Sí se puede Voy a ver Bien, voy a ver ya te está ayudando el clima que aguanten que aguanten 100 ya estás a 100 2.900 2.920 2.950 5, 4, 3, 2, 1, 3,000 3,000 papá 3,000 quiero ver tu rostro acabado estoy sudando horrible pero pero con iphone nuevo a ver aquí está toma nos puedes ayudar haciendo el unboxing 100% real no fake a ver ok a ver ábrele ahí a ver lo voy a poner aquí dale sonidito uno dos ya tiene que salir ahí está ahora si sale no manches para que veas que si funciona ahí está venga ay fue nuevo cracks contento vecino o qué si la neta estuvo chido pero pero caíle con el tuyo si 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 era el cambio era el cambio ahí está eso venga si 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 no